¡Muy buenas a todos amigos de los Percebios Ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Ravenhurst Mod Bueno chicos, como siempre la tengo que estar liando, así que no podía ser menos El vídeo de la Horda, supongo que os estaré poniendo ahora por ahí abajo a la izquierda Una... bueno, lo que pasó, ¿vale? Lo que pasó fue que se me fastidió el disco duro del ordenador con el que grabo Se me fastidió el disco duro y hemos perdido ese vídeo, el vídeo de la Horda Pero bueno, básicamente ahí es donde tenía también los saves en el otro ordenador Cosa que ha cambiado a partir de ahora, porque a partir de ahora lo que haremos es meter los saves en una nube Así no tendremos problema de que nos pasen estas cositas Bueno, pues lo que os decía, se fastidió, perdí también el save de la partida Por tanto no podía volver atrás para volver a hacerla, así que nada Pasamos la Horda en la parte superior del Crackabook Vale, ahora mismo lo que estoy haciendo es coger todas las cositas que tengo para vender Para ir al vendedor y a ver que podemos sacar en... que podemos sacar el limpio de allí Lo que os decía, pasamos la Horda en la parte superior del Crackabook Loteamos un poco las cosas que hay por la parte superior del Crackabook Y encontramos la receta de la maza, ¿vale? Lo cual nos viene muy bien porque tenemos una maza así que ahora la podremos reparar No encontramos ninguna recetilla más, ni ninguna cosa así a destacar Simplemente encontramos eso, tampoco nos saqué mucho, ¿vale? Simplemente saqué eso y nada más, nos saqué mucho más Así que por esa parte, pues eso Y ahora estaba buscando por aquí, es que yo no sé si tengo más cositas por aquí Pasamos la Horda y ahora mismo estamos en casa y cogiendo ya las cositas para llevarle al señor vendedor Y a ver que cositas nos podemos sacar con todo esto Por cierto, al final cuchillo... Nada, no cogí... Otra cosa, las raciones militares Seguro que me lo pusisteis por los comentarios del vídeo anterior Y si no fue así, me lo merecía, ¿vale? Estaba volviéndome loco con el tema de la comida y resulta que teníamos raciones militares Así que, pues muy bien por mi parte Como siempre, un auténtico lumbreras Vale, y de lo que tenemos por aquí, pues esto también lo vamos a vender ¿Esto qué es? Volt Rifle Barrel Vale, incluso el sniper este, le vaciaremos ahora las balas si tiene Que creo que ya no tenía, porque creo que ya se las vaciamos Sí, ya no tiene balas Así que venderemos ese sniper O... Bueno, no, lo guardaremos, ¿vale? Ese lo dejaremos ahí Por si acaso nos morimos o cualquier cosa Por lo menos Tener ese... Tener ese sniper Vale, y por el resto Pues ya nos podemos ir Porque ya tenemos todo Déjame llevarme un botiquín Por si acaso Vendas llevo No Vale, pues vendas conmigo también Creo que por aquí no se me olvida nada Así que con esto... Bueno, las recetitas Vale Me habéis dado un montón de consejos Lo cual os agradezco un montonazo Estas son las recetas que nos sacamos De allí, ¿vale? Y no me las reí Porque son recetas de skills De puntos Incluso los tesoros tampoco los leí Eh... ¿Por qué no las leí? Porque esas recetas Si las scrapeamos Nos dan los no leg points Estos que estábamos hablando Pero mayores Me dijisteis Eh... Luego miraré a ver Quién ha sido Y le daré las gracias Pero me lo habéis dicho varios ¿Vale? Eh... Que si Scrapeo De más cantidad Más cantidad Por ejemplo Si nosotros Scrapeamos Tres Una... Eh... Cuatro Perdón Una por una Nos daría doce No leg points Si scrapeamos las cuatro Al mismo tiempo Nos darían quince No leg points Así que lo que haré Será juntar diez Para ver cuántas nos dan Al juntar diez Que a lo mejor nos llevamos Una... Una sorpresita ¿No? Y sería bastante... Sería bastante guay Así que nada Vamos a ir hacia... Hacia esa zona del desierto Echar un vistazo Por si nos vale la zona también Para quedarnos a vivir Por el camino Mataremos alguno Que otro zombie Que nos vayamos encontrando Sobre todo si son zombies raros Para ver si tienen un loot Un poquito más... Más cheto Por decirlo así Y... Poco más gente A ver que... Que nos depara Ahora nos empezaremos a meter En el tema de la construcción También Vamos a matar a aquella Aunque ya viene A toda el... Madre mía chaval Esto es... Este... Este riflaco Este riflaco Es la vida Eh chavales Este riflaco Es la auténtica salud Y a este Tú porque me caes mal Y la maza igual Buf Ahora mismo Si me matan Me... Me daría bastante rabia La verdad Porque... Me gusta Me gusta como estoy equipado Así que lo que tenemos que hacer Ahora también es Oh Tengo que volver a casa Tengo que volver a casa Porque no reparé las cosas Y quiero vender las cosas reparadas Lo que tenemos que hacer A partir de ahora también Es ponernos a... A vestirnos Y a prepararnos ¿Vale? Vestirnos y prepararnos Y... Coger un poquito de armadura Ni que sea ¿Vale? Para que por lo menos Podamos aguantar un par de... Un par de golpes Así que nada Me voy yo a casa tranquilamente Coger las cosas Para repararlas Y... Y ya os lo enseño Pues cuando... Cuando estemos otra vez En el... En el vendedor ¿Vale? Bueno otra cosa que hicimos Que no os enseñé Fue... Eh... El... El campfire El campfire avanzado La mesa de cocina Y el... Eh... Drying rack Todavía tenemos que hacernos Porque aquí no podemos hacernos Los huevos con tocino Por ejemplo Aquí tendríamos que hacernos El tocino El... El bacon Y creo que aquí Nos tendríamos que hacer también Los huevos fritos Me parece que es O algo así Y luego la tendríamos que... Lo tendríamos que preparar todo En el... Como veis por aquí Estoy haciendo cuero Eh... Eh... Lo tendríamos que preparar todo En un oven ¿Vale? En un... En un horno Lo que pasa es que no tenemos... No tenemos... Horno No tenemos la receta del horno Vamos Entonces pues nada Hasta que la tengamos Pues nos tenemos que conformar Con... Con lo que tenemos Nos tendremos que conformar Sin poder... Comer huevos con tocino Vale Aparte de todo esto El... El estar con... ¿Cómo se dice? El no poder... El perder ese vídeo Vale Me retrasó bastante Me retrasó bastante Así que ahora mismo Voy un poquito retrasado En cuanto a grabación Así que por esa parte También lo siento Espero poder cumplir Con todos los... Con todos los vídeos del... No tengo los materiales Esto es hierro, ¿no? Forgetiron No tengo Con todos los vídeos de la semana Los del... El del lunes El del miércoles Y el del... Y el del viernes ¿Vale? Espero Espero poder cumplir con todo Y luego ya veremos Lo del... Lo de los directillos Del fin de semana ¿Vale? Bueno, pues por esta parte ya está Dejamos por aquí esto Dejamos por aquí... ¿Dónde está la tela? Aquí, aquí ¿Vale? Y de paso dejamos estas Tres cositas ahí Que tenemos de más Vale Ahora sí nos vamos Tengo que cambiar la puerta, ¿eh? Tengo que cambiar la puerta A ver si la arreglamos Por aquí un zombie raro Aunque este creo que es un zombie normal y corriente Bueno, para ser un zombie normal y corriente Ha aguantado un francazo en medio de la frente Nunca mejor dicho Por aquí... Nos encontramos de la otra vez Por esta zona En el vídeo anterior Que no... Que no se me grabó Nos encontramos un zombie raro Que nos dio un look bastante bueno ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¿Qué vienes a por mí? Ah, no, a por el zombie Digo yo ¿Qué te hice yo? ¡Señor lobo! ¡Señor lobo! ¿Qué te he hecho yo? Para merecer esto Vale, pues estamos acercándonos ya a la zona Donde me pareció que aquello de allí del fondo Que era un... Un vendedor La verdad es que no lo miré Sinceramente No lo... O sea, no lo confirmé Que fuese un... Un vendedor Pero bueno, me tiene toda la pinta, ¿no? Vamos a ir intentando acercarnos también por esta... ¡Uy! El desierto este ¿Qué tirones me está dando? Por cierto ¿Qué es esto? ¿Una cueva? ¿Una mina? ¿Qué es esto? Sí, si hay aquí... Sí, ahí estoy viendo hormigón ¡Anda! Vamos a echar un vistazo ¿Qué hora es? Las seis y media Vale, que no es lo que nos dará tiempo Esto está cerrado, lógicamente Bueno, pues... Interesante, ¿eh? Interesante echarle un vistazo a esto A ver qué... Qué hay abajo Porque... Tiene más pinta de búnker que de... Que de mina, ¿no? Tiene más pinta de búnker que de mina Y está en el... Está en el desierto Que dijimos que nos podíamos mudar para aquí a vivir Así que veremos a ver cómo es por dentro Echaremos un vistazo Incluso... Si me apuras mucho Pasa que por aquí está pegando bastantes tirones O sea, puede ser mi ordenador Porque ahora... Hasta que arregle... Hasta que arregle todo Ahora mismo le estoy tirando a este más de lo... Le estoy exigiendo Más de lo que debería exigirle Madre, macho Ya no sé ni hablar hoy Estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado He llegado a las 10 de trabajar Son... Ahora a las 10 y media Y he estado... Estoy por aquí grabando La verdad es que estoy... Supongo que se me notará, ¿no? Supongo que se me notará A ver Si es que no tengo ganas de... De pegarme con vosotras Pero bueno Venga, un poquito Un poquito nada más, ¿vale? Uy, me ha aguantado dos tales ¡Eh! Ah, claro La estamina Por cierto Tengo... Mira, tengo una flechita Pues... La flechita para ti, ¿vale? Así Ese regalo Esa le di en la mano ¿Por qué? Jura el... ¡Hola! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Me gusta, me gusta I like it Muy bien, muy bien Bueno, pues estamos aquí A ver qué nos tiene aquí el colega Es un vendedor como... Bueno, de los típicos Por decirlo así Echaremos un vistazo a ver cómo tienen las forjas y todo eso Si funcionan, si no Porque está al lado de nuestra casa ¿Quieres que no? Pues... A ver, amigo ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, antes de... De... Antes de mirar lo que tienes Te voy a vender ¿Vale? Te voy a vender así del tirón todo Sin mirar nada Algunos estarán tirando de los pelos Estarán diciendo ¡Tan loco! Estoy muy loco Esto no me va a comprar más Traigo la fiber militar No sé por qué Esto no sé si guardármelo Sí, por 19 que me van a dar Me lo guardo Porque... Si nos venimos para aquí Para la zona del desierto Esto Los nuggets Como les digo yo Y el dinero Me habéis dicho Que los venda uno por uno Para subir barter ¿Vale? Pues los venderé uno por uno Lo que más es que 250 billetes Uno por uno Ojo, eh Pero bueno Parece que... Parece que funciona Se está subiendo ahí La skill De lo lindo, eh A ver Sí Bueno Yo sigo aquí Vale, chicos Sigo aquí Dándole... Dándole a... A los billetes Vale, chicos Pues nos hemos sacado Un pastizal Nos hemos sacado un pastizal Así que vamos a echar un vistazo A ver qué tenemos por aquí Una visión nocturna Carísima Carísima Voy a mirarme otras cosas Antes de... Tenemos aquí También protección Lo que pasa es que es bastante cara Está todo bastante carillo, eh Está todo bastante carillo Vamos a echar un vistazo a la hora Siete y media Vale, si no me puedo despistar mucho Si no Por la noche ya sabéis lo que pasa aquí Vale Eh... Luego tenemos por aquí Generador Battery bank Una pala Muy cutre Forged Iron Un cubo Un cubo... No sé si tengo la receta Si no, me lo voy a llevar Vale Por el tema de crearme yo una fuente Una fuente de agua infinita Vale, por ahí no tenemos más Por aquí tampoco tenemos más Lógicamente Libros nada Aquí era donde estaba mirando No sé si llevarme esto Por poco que sea algo me da Pero creo que tengo la militar Luego le echaré un vistazo Vale Y ya está Vamos al secret stash En el secret stash No tengo nada que me interese No tengo nada que me interese Realmente Sinceramente No tengo nada que me interese Déjame mirar cuando cambie de loot Eh... Día 10 Dentro de dos días Quita 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 Aparte para allá Nada No nos interesa nada De lo que nos está ofreciendo ¿Qué era esto? Un conejo Vamos a mirar un segundo aquí El espejo este A ver si tiene botiquines O antibióticos O algo de esto Vale Vasos de agua Muy bien La nevera Nada Tampoco Vamos a mirar en el fregadero A ver si tiene una llave inglesa Aunque ya tengo Pero para hacer las máquinas No las van a pedir Necesitamos varias Si no tengo la La receta Nada Tampoco Todo perdido No tiene nada el colega Vamos a mirar las forjas Y eso Y... Y nos volvemos No sé si volverme para casa Si abrir esa... La cementera Está rota Vamos a coger a ver si tiene algo de cemento dentro Vale Trato de potasio Esta estaba haciendo... Fertilizante Esto... No he encontrado ninguna Todavía que funcionase Ninguna chemistri La forja suele estar en la segunda ¿No? Nada Nada Aquí Joder macho Pero esto tiene todo roto Madera Este tiene todo roto ¿Y el warbench? Vale El warbench funciona Vale No recuerdo si había por aquí A veces salía por aquí Más máquinas Yo creo que no ¿No? Nada Vale Por aquí que tienes El megacrash Que nos llevamos siempre Mira tiene dos Me llevo un par de cafés Uno Me parece Sí Cerveza no sale bastante Así que nada Y... Té Té Bueno Solo tiene uno Pero nos lo llevamos Otra cervecita Y listo Vale Con esto estamos listos Bueno pues nos vamos ¿Qué hora es? Las ocho y seis Tenemos la maza encima Tenemos el pico De comida estamos bien De bebida estamos lo suficientemente bien Mi casa está para allá Y... Eh... La cueva creo que caía de camino Hay un pueblo también La cueva esa que... Mi casa está para allá ¿No? Sí La cueva esa que os decía Está de camino ¿Qué pasa? Vale Tenemos madera encima también Estoy escuchando un ruido Y no sé si es en el juego Si es en mi casa Vale Eh... Esperemos que tengamos... Le haré un par de... De bloques de madera Para tapar Voy a intentar meterme dentro del... Del búnker ese A ver que... A ver que tiene Joder Señorita Qué pesadilla Venga Vaya usted a la porra Ahí Muchas gracias Y usted Caballero Que me coincide de camino Mirad desde donde me ha detectado Ojo Vale Un sándwich podrido Se ve que era un excursionista Top ocho Era para aquí Era aquí la cueva Para aquel no sería ¿Quién me coño me ha cazado? Aquella ¡Hala! Qué mentira Qué mentira más grande Vale Pues la zona esta está limpia Es que se va a hacer de noche ya ¿Eh? Vale Dinerito Se va a hacer noche ya ¿Quién coño me ha detectado? ¿Quién coño? Es que... ¡Uy! Me ha pegado Me ha pegado el... El ratón contra el teclado ¿Quién coño me ha detectado, tío? Cae uno aquí ¿Qué cojones? Está aquí dentro Está dentro del búnker Supongo Está dentro del... O sea que el búnker está petado ¿Qué hora es? ¡Uf! Venga, ayudadme, chicos Los que estáis dentro ¡Ayudadme! Vale, es una cueva, ¿no? Es una cueva No me merece la pena, chicos No me merece la pena O sea, sí para visitar Pero no para... No para meterme ahora ahí Es mejor que nos vayamos para nuestra casa ¡Uf! ¿Qué más ha salido ahí? Algo de SMG muy... Bastante... Bastante bien de calidad Vale, nos es mejor con el ahora que es ya Irnos hacia casa Y mirar a ver qué podemos hacer allí Hacernos la forja Y preparar un poquito allí las cosas Y replantearnos un poco lo que vamos a hacer Con nuestra life Así que nada, chicos Nos dirigimos a casa Venga, cuando lleguemos os aviso Vale, pues ya estamos por aquí Por nuestra casa Y había aquí un par de... Este no Había aquí... ¿Dónde...? Yo he matado dos zombies ¿Dónde? No lo sé Tengo que empezar a limpiar esto de... Limpiar esto de zombies Porque tengo por aquí un montón de cuerpos Que no pintan absolutamente nada O macho, yo no sé ¡Hullo! Estos todos me los cargué yo Y me dejo el nido Nah, yo creo que este nido ha spaneado aquí Sin más Vale, pues... Macho ¿Esto qué? Vamos a ir limpiándolo un poco Porque tengo esto de goreblocks Que ya no sé ni el que tiene algo Ni el que no tiene nada Vale, ¿por dónde hay más? Por aquí Vamos a limpiar esto un poquito ¿Eh? Que no queremos cadáveres malorientes Alrededor de nuestra base Y esto de aquí Este de aquí era el otro que maté Ahí está Vale Bueno, macho Al final teníamos un montón, ¿eh? Ya sabéis que yo aprovecho cualquier ocasión Para intentar coger una... Una ruedecita Me encantan Vale, y por aquí había más Hola Venga Y... Esto limpio Y por aquí tenemos otro Por aquí tenemos... Ven Pues en principio Todo limpito Como el culito de un bebé Vamos a romper esta basura Que siempre que salgo La miro Porque soy así de burro yo Y esta también Pues siempre que salgo de casa La miro, macho Y pierdo más tiempo en eso Que nada Esta no Esta nunca la miré Vale Aquello de allí era el... El otro trader Ya ni me acuerdo, macho Creo que sí Tendría que empezar... No Esto es una fábrica Tenía que empezar a marcarlo todo en el mapa, ¿no? Quizás sí Quizás sí Vale Se me ha ocurrido también una... Una forma, creo Para... Para defendernos de la horda Pero no sé... ¿Esto es gordo? ¿No es gordo? Voy a hacerme una A ver cómo es Sí Estaba yo pensando Que ahora se hicieron Se puso muy de moda El... El tema de... ¿Cómo deciroslo? El tema de las... De los poles Y digo yo ¿No serán más efectivos Los plates? ¿Sabéis? Colocar... Bueno Este es el suelo Aquí ya nada Si no cambiarle la rotación Si no ponerlo ahí No, porque si no Quedaría un agujero en el suelo, ¿no? Sí Quedaría un agujero en el suelo Tendría que cambiarle la rotación Así Colocar así todo al... Alrededor De esto Incluso Incluso A ver Vamos a hacer la prueba Yo que sé Vamos a hacer la prueba Yo que sé Aquí mismo Vamos a poner una ahí Y vamos a craftear otra Ahí Y la ponemos Ahí ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si tendremos esta visibilidad Estos dos cuadrados Tanto este como este Estarán ocupados Yo lo que no sé Es como ¿Cómo le pegarán ellos Al bloque? Si le harán mucho daño Si funcionarán mejor los poles Tendría que echarme un vistazo A lo mejor funcionan Mejor que los poles O a lo mejor no Eso tendría que echarle un vistazo Vas a romperlo Que aquí no pinta nada Pero sería interesante Seguro que por los comentarios No vais a poner Si es efectivo O no es efectivo El caso es que yo A lo mejor La pongo a Lo pongo a prueba Antes de que Vosotros me digáis nada Vale Esta puerta Esta puerta La vamos a romper Porque creo que tenemos Por aquí una puerta nueva O al menos antes Teníamos puertas Tenemos aquí Dos puertas Así que Por favor Gracias Cada vez que me Que me la rompan Pues Colocaré una nueva Porque La verdad Tal como me la dejó El colega Ahora mismo Ponerme a A repararla Me va a salir Mucho más caro Que colocar la La nueva Bueno la nueva Va a salir gratis Porque la lute ¿No? Pero Vamos a romper esto A ver Ahí está Y Puerta nueva Así Así ya me gusta más Vale Tenemos que Eliminar también Estos bloques Para tapar O yo que sé De hacerlos a hacerlos bien No sé Pero así Queda pocho Vamos a intentar hacernos La forja Vale Aquí ya tenemos A ver si no A ver si no Gaste Cuero de más Antes Creo que no Pero Si Tenemos el suficiente Vamos a hacernos Los famosos Bellows Que era cuero Madera Y Short iron pipe Que Aquí Ahí había Ahí había Vale Así ya tendríamos Los bellows Que piden 20 Es curioso Que aquí solo se pueden Hacer con Con eso Vamos a coger Más Más Animal height Y Vamos a Hacer Pues Lo menos Lo menos Lo menos 40 más 40 más Y nos quedamos Ahí con 72 Teníamos una misión Por aquí Coger 65 Y hacernos la ropa De animal height La vamos a hacer Porque Bueno Por la protección Y porque así Nos quitamos La Nos quitamos La La misión A ver Necesitamos 5 de twine Estás colgado 5 5 5 5 Y 5 25 De twine Estás colgado Para empezar Creo que no lo tengo Y si lo tengo No tengo muchas ganas De gastármelo ahí Realmente Con 15 No tengo más twine En serio Debería meter un buscador En el En los menús Aquí Que les costaba En la cajita Un buscador Ya está Escribes ahí Y listo Pero no Tienes que estar aquí Dejándote la vista Yo creo que no tengo Más twine Sinceramente Y Y he saqueado Que no No he estado No he estado parado No Pues no tengo más twine Salvo que tenga aquí Que no es El caso No La cita La vamos a dejar ahí Pues no No tenemos más twine Lo del twine Es un problema A ver si en futuras actualizaciones Le meten Le meten Algún tipo de manera De crafteo Bueno Realmente es un problema Bueno Vamos a coger una Esta misma Y vamos a dejar por ahí No Tú no El barrel Este No la teníamos Juraría que la teníamos Pero bueno Si dice el cacharro Que no Será que no Vale Comida Teníamos por aquí Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Todo esto Que tenemos Por aquí Encima Vale Esto también Lo tendremos Que ordenar Un poquito En este No Esto lo tendremos Que ordenar Un poquito Porque esto Está completamente Caótico Caótico Y Sabéis que no me gusta No me gusta No me gusta Porque luego No encuentro Las cosas No por otra cosa Aparte que mola Más tener Un poquito Ordenado Todo ¿No? Bueno Pues Nada Hacernos la forja Necesitamos Arcilla Y Piedra Que tenemos Que tener O deberíamos Tener Por algún lado Aquí creo Si Os estáis poniendo Nerviosos ¿Verdad? Yo también Os estáis poniendo Nerviosos Con A los velo Con mi desorden Yo también Yo también Bueno Pues nada Forja por ahí Para la avanzada Necesitaríamos lo mismo Pero Más cantidad Y La recetilla Y tenemos Siete puntitos Por aquí Nada más Que hasta que tengamos Diez Por lo menos No tenemos nada Para subir El secret stage Me gustaría subirlo Bueno Tenemos que mirar Las misiones Que tenemos Por aquí El El este El osito El osito El resto Lo tenemos todo hecho Vamos a mirar Las que tenemos Sin leer Están aquí Spider challenge A ver Vamos a ver Que nos pide esto Matar spiders Vale Tenía su lógica Y Si hombre Y Screamers Hombre Ahora poniendo La La forja Habrá Habrá posibilidades Habrá posibilidades De matar screamers Hello ¿Hola? ¿Y mi forja? ¿Y la forja? ¿Y la forja? ¿La crafte? Aquí no tengo ni Me falta piedra Y no tengo los velos ¿Hola? ¿Qué coño he hecho? ¿He scrapeado la forja? ¿La forja se puede hacer scrap? He scrapeado la forja En serio No, no ¿Qué cojones estaba haciendo yo antes? ¿Qué ha pasado? Tíos Estoy flipando ¿Qué coño ha pasado? ¿Lol? ¿What the fuck? ¿Pero qué cojones? No ni idea ¿Qué coño ha pasado? Os lo juro Que no tengo Ni puta idea De qué coño ha pasado Y qué coño he hecho ¿Algo he hecho? ¿Algo he hecho? ¿O he scrapeado la forja? ¿O ¿La he scrapeado? ¿Se puede scrapear una forja? ¿La he scrapeado una forja? ¿Pero coño? Yo no estaba ¿Qué coño estaba haciendo yo ahora? ¡Buf! Os juro Os juro por Dios Que no sé Qué narices ha pasado Os juro Os juro que no tengo Ni idea De qué narices Ha pasado Lo que sé Es que no tengo forja No, pero he leído He leído nada más Los ¡Ah! Voy a mirar ahí Donde Donde los Donde Donde las misiones Donde Donde tenemos las cosas Ahí Voy a hacer Que la metiese Ahí Bueno, ahora ya voy a pillar Esta piedra Pero Me acabo de De quedar Muy loco Tío No Ahí no está Y mi forja Tío No sé No sé qué ha pasado Yo no me lo explico O me he vuelto loco Yo O a mí este juego Me está volviendo loco Que también puede ser Pero no tengo Pero no tengo ni Pajolera idea De qué narices Está pasando Pues nada Pues al carajo Pues no tengo forja No sé por qué Pero no tengo forja Chicos Vale Vamos a pillar Estos dos cuchillos Y llevarlos siempre Con nosotros Que Que necesitamos Traer también comida Para casa Cada vez que salimos Intentaremos traer un poquito De comida para casa Es verdad que Que Perdón por no estar Haciendo ahora mismo Estar un poquito Atontado Pero Macho Estoy intentando pensar Qué narices He hecho Con la Fucking forja Y os juro Que no tengo Ni Idea De que De lo que he hecho No tengo ni idea Pero ni idea Ni idea Ni idea Pero yo juraría Que no he hecho nada Juraría Pero bueno Es lo que hay Vamos a dejar el dinerito También por aquí Ya tenemos por ahí fuera Amigos Compañía Nocturna Para que no nos aburramos Y Esto Pues nada Tengo que esperar A que salgan Tres de cuero más Porque teníamos aquí Creo que sí Creo que sí Que teníamos aquí Tres de cuero Sí Justo Vale Pues venga Sacamos esto Y Y nada Otros velos Y fijarme bien A ver qué A ver qué narices Ha pasado No hombre No obstante En el vídeo En el vídeo En el editaje Me fijaré A ver qué cojones Ha pasado con la forja Pero bueno Vale Dame un segundito Que preparo La nueva forja Y ahora nos vemos Pues tres segundetes Y tenemos la forja Se puede hacer scrap Perdón Se puede hacer scrap A la forja Pues le he hecho scrap Le he hecho Puto scrap A la forja Tíos Me cago en todo Me cago en todo Lo cagable Vamos a ponerlo Por ahí Le he hecho scrap A una forja Tíos Habéis visto Cosa más inútil En el mundo Que yo No No Lo sé Lo sé Lo sé Porque ni yo Lo he visto Madre mía Hay que ser tonto Hay que ser tonto Redomao Me cago en Todo me cago Si hijo de mi vida Que gasta el zombie Que tonto Claro Claro que si Cago en la madre Por favor Como se puede ser tan inútil Bueno venga va Vamos a No sé lo que he cogido Esto Donde tengo los logs Yo tenía logs Aquí Vale Que más Que más Que más Que más tenemos por aquí Que podamos quemar Quiero quemar 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 Quiero quemar Vale De momento así Que montón de clavos Tenemos ¿No? Vale Vamos a meter esto Por aquí Esto por aquí Por favor Gracias Vale Vamos a meterle Uno Donde va el oro Ahí está El oro Cinco minutillos Y por aquí Bueno Más o menos Eso nos Nos llegará Nos llegará E iremos sacando También un poquito De forged iron Para ir Para tener Con nosotros Para reparar La Para reparar La Lo diré La maza Vale Vamos a quitar Estas cositas Que eran mierdecillas De aquí Lo que vamos a hacer Es meter aquí Pues es Material de Para quemar Para echarle Para quemar Ahí a las cosas Y vamos a meter Las mierdecillas Aquí Que es un sitio Que no utilizamos Tú 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 Y ya está La fío la militar Para su sitio Esto Para su sitio Y luego Esto Para el revuelo Aquí de cosas Que tenemos Tenemos un montón De De cosas O sea La cosa va bien Sobre todo Tenemos las recetas Importantes Tendríamos que Empezarnos a plantear El hacer un huerto Por ahí Para el tema Del aloe Vale Y empezar a plantar Porque Necesitamos Necesitamos aloe Aparte que Necesitamos Acercarnos Al bosque Quemado Para ver Si consigo Un poquito De fertilizante Vale Que tenemos Aquí en la primera Ciudad que encontramos Por aquí Tenemos fertilizante Bueno Por aquí Tenemos bastantes Zonas No No zonas Muy grandes Pero tenemos Ahí bastantes Zonas De fertilizante Y tenemos Aquí el vendedor Este Podríamos hacer Un Un viaje Un dos por uno Ahí A ver Nosotros estamos Aquí Pues podríamos Intentar Venirnos Por esta carretera A ver si Encontramos una Que venga Para aquí Esto pinta Que Pinta que Si eh Que esto se va A unir Por aquí Y a ver Si nos Encontramos algo Por esta zona De aquí Porque la verdad Es que el mapa Bien eh En poco que nos Hemos movido Tres ciudades Aquí Bastante bien Eh Vendedores Este es un Vendedor Creo Creo que si Este no lo se Este es un Crackabook Este es un Vendedor Fijo Este es un Vendedor Y este es Un vendedor También Esto de aquí Es un Vendedor Lo vamos a Poner Ya Vendedor Eh Vamos a ponerle Tres Porque Esto es Otro Vendedor Vamos a ver Que Seedway Point Y le ponemos Vendedor Dos Venga Perfecto Y ahí Tenemos el Crackabook Que es lo Que quiero Visitar Eh Mañana Por la Mañana Me gustaría Ir al Vendedor Nada más Que Amanezca Ir a Acercarnos Al Vendedor Y luego Acercarnos Hacia el Crackabook A ver Que Que nos Encontramos Por allí Así que Nada Vamos a Hacer cuatro Cositas Por aquí En lo que Pasa La noche Y luego Nos vamos A hacer Eso Bueno Ya tenemos Compañía Gente Tenemos que Abrirle Porque si no Se nos va A cargar Ahí va Se nos va A cargar La puerta Vamos a cerrar La puerta Antes de nada Joder Que pesadillo Y estaba yo Por aquí Tranquilamente Eh Preparando esto Para hacer Unas cajitas Y empezar A ordenar esto Todo como Dios manda Así que bueno Yo sigo aquí A lo mío Vale Acabo de escuchar O sea Acabo Se está Escuchando un Gordo Vale Pero aparte De eso Acabo de escuchar A un zombie Vomitar O sea Sé que los gordos Los policías Vomitan Y los gordos También hacen El vómito Hacen el ruido Ese Pero vomitar Escucha A un zombie Vomitar Tú Eso es gordo Eh O sea No No es Bueno Ya me entendéis ¿No? Vale Pues nos estamos Haciendo cajitas Así que vamos A ir colocándolas Por aquí Ahora les daré Nombre a todas Y vamos a ir colocando Un poquito el loot Porque esto Ya me estaba poniendo Un poquito De mala leche Mira que pitas Chaval Pesado Vale Pues acabo de hacer de día Y La verdad No voy a esperar Más Voy a dejar aquí Un poquito Todo Al lastre Vale Lo Varias cosas ya Las tenemos Por ahí Organizadas Pero Esto lo vamos a dejar Todas las Llevamos esta munición El arco No sé por qué Mira Hay un Un zombie Que está vomitando Ahí fuera Mira Por una parte Más negro Porque así voy a saber Qué narices Qué narices Es eso Me está volviendo Me está volviendo Loco Yo he hecho cervezas Encima Ni más ni menos Qué coño voy yo Con el guard Este Venga Venga Qué narices Es eso Es el gordo Es el que vomita Es que vomita O sea Es decir No es el Ese Tal Es que Este Vomita Tío Ok Pues nada Vamos a comer algo Esto nos da Fullness Pero no nos da Wellness ¿Dónde está la carne? La tengo que tener por ahí Por algún lado Vamos a Llevarnos un pal De Golden Road Tea Y la carne tiene que estar Por aquí La hecha La hecha Chared Meat Y ¿Cuál era la que Me habéis dicho? No era la Chared Es que no sé cuál es la que da Esta no es La Boilet Si da Si da Wellness Pero la otra La tengo que hacer en el A ver Chared Chared Grillet Pero esta la tengo que hacer En el Lo diré En la Barbacoa Solo puedo hacerme La Boilet Y la Boilet Me lleva agua Lo cual me da Un poquito por Por saquete Por saquete No va a estar ahí No va a estar ahí El material Lo dejé aquí Todo lo loco Aquí Vale Pues nada Vamos A poner Joder Así Vale Y Boilet Meat Vamos a hacer Todo lo que tengo Agua Lo voy a hacer De Boilet Meat 2.48 Tengo que subir Que poco se quema la madera O sea No compensa para nada En absoluto El tema de Y me he pasado El tema de De la madera Incluso sin nada 2.12 2.33 Así No con No 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 renta para nada En absoluto Meterle madera Para quemar Pero bueno Ahora mismo Quiero irme de aquí Rápido Así que Lo voy a usar Tenemos por aquí La llave Voy a aprovechar Para desmontar La llave inglesa Esta Vamos a intentar Conseguir aquí Mechanical parts Que nos viene muy bien Ahí estamos Mira Ya viene la otra Romperme la puerta Me cago en la madre Que la Pasa Pasa Déjate Que no me rompas La puerta Hombre Antes de que Te me pongas Tenemos que irnos De aquí O sea Esta casa Es una locura Están pasando Los zombies Por aquí Seguido Es una auténtica Una auténtica Barbaridad Bueno Vale Voy a admit Creo que de hecho Esto Ya lo voy a apagar Porque con esto Que tenemos encima Nos vale Tío Va Si no pones Las cosas En favoritos Si no pones El menú En favorito Va Va Trompicones Va Tirones De narices Bueno Vamos hasta aquí Vamos hasta ahí A mirar A ver Que nos da Que nos tiene Ahí el El señor Vendedor Y ya sé Que tiene sed Esta por aquí Y esta por aquí Nos devuelve el bote Lo cual Es curioso Es curioso Sobre todo curioso Pero bueno Útil ¿No? Al fin y al cabo Con tanto beber No veía el nido Vamos a ir parando Y pillándolos todos Tanto por las plumas Como sobre todo Por los Por los huevecitos ¿Vale? Por los huevetes Por los huevetes Bien Vamos a mirar A ver que tiene Nuestro vendedor No sin antes Acabar con estos Amigos Y volver a casa Porque me he dejado La pasta en casa Ya estamos aquí Vamos a ver Que nos tiene aquí El colega No me acuerdo Lo que tenía Porque al estar jugando Varios mods Eh Al estar jugando Varios mods Me lío Un poco Me lío Un poco Un poco Bastante Vale Esto no me lo compras Y los raviolis No los quiero vender Vamos a ver Eh Tenía Tenemos Eh Esto De defensa No está mal Espera Vamos a mirar Que es lo que tenemos Nosotros vestidos Lo primero de todo Nada Unas botas Un chaleco Y un casco Ya está Esa es todo Toda nuestra Vestimenta Así que bueno Esto nos Interesaría Eh Bien Vale El cuchillo No Porque realmente Los dos cuchillos Estos que me dieron Me sirven más Porque si quiero más carne Cojo El de carne Si quiero más tal Pues cojo No sé si me expliqué Vale La Motosierra El nivel que tiene Paso Tenemos otra maza Que podríamos combinar Cuando esta esté un poco pocha Podríamos combinarla con esta No está cara Eh Eh Adentro Oh Me quedo pelado Pero Me quedo pelado Pero Ah ¿Qué es esto? 19 con 34 ¿Pero qué tiene esto? ¿Qué aplica? Eh No aplica ningún tipo de Nah Paso No me gusta No aplica ningún tipo de De cosa que O sea de Ni de blunt Ni nada de esto Vale Esto nada Porque tenemos el chalequito Eh Libros Nada De comida Nada De aquí Me interesaría Me quedo Es que me quedo Todo pelado Me quedo Todo pelado Y ahora mismo Ahora mismo No nos interesa Realmente Vale No nos interesa Vamos a empezar ahora Con la construcción Pero Tengo que subir Construction tools Y para eso necesito Darle con la Con el hacha Para subir un poquito Más rápido Y me da rabia Me da rabia Y seguro que vosotros Os estáis tirando De los pelos Diciendo ¡Cógela! ¡Estás Tóloco! ¡Cógela! Ya Ya Puede ser que esté loco Pero no la voy a coger Pero no la voy a coger Y a lo mejor No El rifle no me daba Para comprarlo Si no me lo compraba Por poquito Por poquito Bueno Bueno pues nada Aquí se queda La pistola de clavos Como lo veis Ahí se queda Incluso los guantes También se quedan ahí Son de una buena calidad ¿Eh? Pero se van a quedar ahí Nos vamos a ir Hacia aquí Hacia aquí Nos va a llevar El día ¿Vale? Pero nos vamos a ir Hacia ahí Para Echar un vistazo a ese Y intentar coger Fertilizante Así que no No Sin más dilatación anal Nos vamos para allí ¿Vale? Lo de la pistola de clavos Es que necesito subir Construction Tools A lo loco Para hacer la Decorate Station Que es con la que se hace El stove Para poder Hacerme los huevos fritos Los huevos con bacon Eh Necesitamos Esto ya la tenemos Que reparar Esa es otra ¿Tenemos piedra encima? No Vamos a pillar Una piedrecita Por aquí Venga Y Reparamos El A Vale Eh Necesito subir Construction Tools Y para eso Necesito darle Con el hacha Y Joder De aquí a Más adelante Pues No tendré Tan mala suerte De De no encontrarme Otra pistola De clavos Tendré Tan mala suerte De no Encontrármela Hombre Ya sé Que no es el loot Más común Del mundo Pero Tampoco No es tan Tan improbable No No sé No sé si hice bien Si hice mal Supongo que ya Me lo pondréis Por los comentarios Estaréis ahí Llamándome 400 Pero Creo que no Creo que no No es lo que yo Estoy buscando Yo estoy buscando Algo Aparte De lo que tengo Porque ahora mismo Es que como no tengo La receta De los rifles Vale No puedo No puedo No puedo repararlo Necesito La receta Entonces Cuando me quede Sin él Bye bye La maza Si Si puedo repararla Ahora No ves Me dice que no tengo El material Pero si que puedo repararla Porque ya tenemos La recetilla Y luego También podemos Coño Que susto me ha dado Y luego También podemos Combinarlas Y nos saldrá Un Mazo Una maza Del copón Pero Pero creo que La pistola de clavos No era No era ahora mismo Aparte con el martillo Aquí casi De un golpe Solucionamos La La papeleta Estoy justificando ¿Os dais cuenta Que me estoy justificando Yo a mi mismo Aquí Sin que me Preguntaseis Nada Sin nada Aquí Me hablo Me contesto Estoy todo loco Me va a salir Un cuchillo raro Ahí Uff Justo me pegó El tirón Si es que siempre Pega el tirón Cuando lo tiene que pegar Me quedo en la madre Vale La ciudad La ciudad De los tirones Que nos está Que nos está metiendo Ojo Ojo que no es broma Vale Esta era la La catedral Esta rara Me han dado un Tracker's knife ¿Qué es esto? Mira la espalda Pues Un truño Un truño Pero un truño Que tiene skin Mirad esto Qué bonito Qué bonito Supongo que De algo más de nivel Va a trapar algo Ahora esto No vale casi Para mirar Para ella Un poco más Bueno Nada Continuamos nuestra hazaña Madre mía Se me ha ido un poquito De las manos La caminata Yo creo Se me ha ido un poquito De las manos El decidir Venir hasta aquí Claro 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 Que he subido el nivel Le he subido Tres de athletics Creo Por el camino Con la caminata Que nos hemos pegado ¿Qué es eso? ¿Eh? Ese zombie es raro No sé lo que eres Pero seguro Que da buen loot A ver Metal No sé qué Mail ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Nos podría dar Mejor loot Pero Pero bueno Nos conformamos A ver Enfermera ¿Me vas a dar Antibióticos? Amiga Amiga Que está bailando Encima de una mochila No ¿Me vas a dar Dinero? Es que esta era una Enfermera Stripper Mira Lo que no me dio La enfermera Me lo da la mochila La mochila Vale Oye Me estoy Me estoy pegando Una pateada de la leche Eran las doce Eran las once Me parece Cuando salimos de Cuando salimos De nuestra casa Madre mía Que pateada Me estoy metiendo Luego Iré por allá Joder Lo peor de todo Es que no veo Todavía El El vendedor Es aquello Allí atrás Uf Madrecita Es aquello Allí atrás Creo que Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay radioactividad En esta ¿No? A ver Si está allí Uf Madre mía Ojo Esas de las que Se vuelven tolocas ¿No? Por si acaso Por si acaso Ala Claro que sí Vale Aquí tenemos aquí Los amigos de la horda O no fue en este mod Ya no me acuerdo En que mod fue Eh Creo que fue en el otro ¿No? Que fue donde La horda de De jugadores de rugby Bueno la horda La maratón De jugadores de De rugby Ay Dios mío Por Dios Impresionante Esta es Hola ¿Le he pegado? Ah claro Le he pegado al Le he pegado al vendedor Con la bala Y por eso Y por eso Sonó así Digo yo Una zombie Que no se puede matar ¿Cómo va? Al suelo Amigo Te veo yo Te veo Te noto un poco quemado Eh amigo Un poquito quemado Te noto A ver Esto ya Lo miré de la otra vez Por cierto Tengo que tomarme las Las vitaminas Que me dio Otra enfermera Que me cargué Menos mal Que paró el ruidito Del Perro Ojo eh Ojo que tenemos ahí Perro Que tenemos ahí Perritos Vale Vamos para allá Hola amigo Eh maíz No me lo puedo coger No lo puedo llevar Me parece A ver Me duele la espalda Un montón Amigo ¿Qué te parece? ¿Qué tal lo llevas En el apocalipsis? Bueno Vamos a vender Estas cositas Que tenemos por aquí Ya sabéis Yo lo vendo todo Vale Eso no amigo Vale 16.730 Y esto tenemos que vender También La pateada Fue digna Ojo Muy bien Altavoz Trampas De cuchilla Pero bueno Todavía no tenemos Una Increíble Una guadaña Vale Una lanza Rocket Granade Amo Madre mía Madre mía Cuantas cositas Quiero Quiero ya saber Cómo van Cómo funcionan Ay Palo Martillo Sensor de movimiento Luego ya Lo que le vendí Yo Y en el secret Estás Lo que tenía De la otra vez Vale Pues las botas Las tenemos Pues nada Hemos venido A perder el tiempo Bueno A perder el tiempo No Porque quiero Volver a casa Ya sabéis Por el otro lado A ver que A ver que nos encontramos Por allí Bueno Pues lo que haremos Será volver Por esa zona Y Joder No sé si llevarme El rifle 53 con 62 Y este Que hace 51 con 37 Es que pega más este Pega más este Tiene un Digamos que es un buen rifle Me quedo pelado Y realmente Ahora mismo Me voy a quedar así Me voy a quedar así Luego a lo mejor me arrepiento Pero no me voy a quedar así Bueno gente Lo que vamos a hacer Es volver para Volver para nuestra casa Pero por el lado Que tenemos Sin descubrir Vale Por aquí Por esta zona Pillaremos Pillaremos esta carretera A ver A ver A ver Pillaremos esta carretera A ver A donde nos lleva Intentando volver Hacia aquí Hacia esta zona Ok Y luego Nuestro objetivo será Saquear Saquear Perdón El Cracabook Vale Una vez que saqueamos El Cracabook Nos iremos A donde decidamos A ver si encuentro Es que estoy intentando Encontrar una zona En que me vaya bien Los FPS Llanuras Pensé que me iría mejor En el desierto Sinceramente Pero me va bastante Pésimo Donde Bueno Donde colocar Nuestra base Nuestro hogar Lo que va a ser Nuestro hogar Y empezar ya con la construcción Que la verdad Es que tengo muchas ganas De la construcción Tengo Bastantes ideas Ahí en mente Y me gustaría Empezar a desarrollarlas Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Yo no sé si se quedó Un poquito largo A lo mejor Porque tenía Varias cositas Que hacer Si se ha quedado Largo Perdón Si se ha quedado Corto También Y nos vemos En el próximo vídeo Dale like Dale like